Pero nos vamos hasta Uruguay, de alguna manera, le ponemos música a la tarde para contarles de Pepe Diley, esta banda que está formada por tres hermanos y que está presentando su último material hoy aquí en nuestra bella tarde argentinos, una banda de indie rock de Uruguay formada en el año 2016 por los hermanos Manuel Juan y Diego Morales, con la composición de Juan y los arreglos musicales a cargo de los tres, proponen un sonido nuevo, fresco, en sus canciones que suena así, mirá. Mirando el espejo, quiero estar en mi casa y que sea la tuya, comer papas fritas, que llueva de noche, no me puedo sacar de esta capa de ajuste que tiñe de azul, los rojos intensos, yo me pego a todos. Muy bien, bueno, está con nosotros Juan de Pepe Diley, le damos la bienvenida, ¿cómo va Juan? Ay, no te escuchamos Juan, a ver, está muteado tu micrófono por ahí. ¿Ahí, ahí, a ver? Sí, sí, ahí me parece que sí. Perfecto, ¿cómo va? ¿Cómo va Juan? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, bueno, bienvenido a Bella Tarde Argentinos. Contanos, bueno, están presentando un material lindo, interesante, con un camino ya recorrido, ¿no?, con la banda. Sí, exacto, la semana pasada salió nuestro tercer disco, digamos, esta vez es un EP, o sea, un disco más corto de cinco canciones, pero nada, estamos re contentos ahí de seguir haciendo canciones. ¿Cómo se forma la banda, Juan? ¿En qué etapa arrancan con esta linda aventura que tienen? Bueno, nosotros, así con los hermanos de chicos, ya tocábamos por suerte, siempre estuvo como la música ahí metida, pero nada, llegó un momento que se acumularon canciones y decidimos darle un poco de forma, y creo que es cuando sacamos el primer disco, así como un mojón importante en el 2019, que decidimos como formalizar un poco todo eso que venía pasando y que tenía muchas variables y concretarlo ahí con un disco de diez canciones y por ahí es como ahí los comienzos. Muy bien, bueno, son buenos hermanos, ¿eh? Funcionan como una banda, qué lindo, imagino que hubiera sido, bueno, también como raro esto de hacer tu propia banda en familia casi. Sí, re divertido, la verdad que no fue algo que nos hayamos planteado porque surgió muy espontáneo, no venimos de una familia de músicos, pero siempre nuestros padres nos inculcaron y eso, venía un profe a enseñarnos a casa, entonces como que se dio todo muy natural desde chiquitos y bueno, después la verdad que es un éxito a la hora de ensayar, de grabar, de todo, de estar ahí como conectados, está buenísimo. Juan, y a partir del disco, ¿cuánto cambió? Porque lo que ustedes proponían y hacían era con amigos, en bares y demás, pero bueno, ya a partir del disco se profesionaliza un poco la actividad. ¿En cuánto les cambió el desarrollo de la profesión que tenían hasta ese entonces? Sí, fue un cambio grande, la verdad, como ahí abrirse al mundo, sobre todo con esto de las redes sociales, de Spotify, que por ahí pueden tener un alcance un poco mayor de lo que estábamos acostumbrados. El primer disco igual fue como tal, lo sacamos ahí muy como entre nosotros, no teníamos tampoco tanta experiencia, después ya los siguientes trabajos sí, los empezamos a laburar un poco más como con un equipo de gente que nos ayudaba también a difundir y a hacer las cosas un poco más profesionales, pero sí, la presentación me acuerdo que se agotó en las entradas y no podíamos creer porque no conocíamos a esa gente, digamos. ¿Y qué nos podés contar acerca del propio género, el indie rock, que de alguna manera viene como a fusionar y a proponer todo como un estilo, no? Sí, tal cual. Hoy en día creo que los géneros ya están como súper fusionados con mucha cosa y a veces es difícil definirlos así con pocas palabras, pero bueno, teníamos mucha influencia como de toda esta movida del indie, uruguayo, argentino, siempre nos gustó mucho seguir bandas. Y bueno, un poco creo que eso, a su vez cada uno tiene influencias propias, cada hermano le va más por un lado y después a la hora de, sobre todo de producir, se van mezclando y apareciendo como estéticas que estamos ahí llegando a acuerdos y terminan formando así los discos. Juan, ¿qué referentes musicales tienen? Bueno, de acá, de Uruguay, por ejemplo, Fernando Cabrela es un artista que admiramos mucho y seguimos siempre bien de cerca. Después hay una banda que se llama Buenos Muchachos que también nos marcó pila, con la que pudimos hacer en el primer disco como un feat con los hermanos Dalton de Buenos Muchachos. Y bueno, después de Argentina, por ejemplo, Luzando Aristimunio, nos gusta mucho, toda la banda alta, después cada uno tuvo como su banda de la adolescencia, tipo Los Piojos, Los Redondos, ahí como más influencias tempranas. Y después, por decirte algo más internacional, Radiohead, Queen, como que por ahí Pink Floyd, siempre también estuvieron ahí como sonando en casa. Muy bien, los clásicos, los indispensables. Bueno, ¿qué se plantean como banda? Bueno, están presentando este material, pero ¿cómo se proyectan? ¿Qué es lo que les gustaría? Bueno, ahora lo próximo, que no es tan próximo, pero en septiembre vamos a hacer la presentación oficial en el Sodre, en la Hugo Balso, que es una sala muy linda acá en Montevideo, que todavía no tocamos nunca. Entonces, como mucha expectativa por ese show, ya vamos a empezar con los ensayos y la producción en general. Así que un poco de eso, vamos a guardarnos un poco así para que ese toque sea el más importante. Y nada, ahora tratar de mover el disco lo más que podemos así por las redes, para que la gente lo vaya conociendo. Juan, ¿con quiénes han estado tocando? ¿Con qué bandas? Bueno, tenemos como bandas así, amigas, como de generación, digamos, que cada tanto organizamos así como toques, todo más a la movida así como autogestionada. Justamente este domingo, que salió algo así rapidito, este domingo vamos a hacer un toque con estos amigos, así bandas de amigos como Rodra, Miel, Kira, Nipe Gómez. Vamos a hacer un toque por la movida del agua que está pasando acá en Montevideo, no sé si por allá llega mucho, pero nada, está saliendo agua salada de la canilla, porque hay todos unos problemas ambientales salados. Entonces estamos realizando así un toque autogestionado en la calle con estas bandas, que todas esas son bandas así como de generación, que estamos como en la más movida. ¿Cómo está la industria de la música allí en Montevideo, en Uruguay? ¿Cómo receptan los amigos, colegas y aquellos fanáticos de la música? ¿Cómo está esta etapa allí en Montevideo, en Uruguay? Bueno, yo creo que hay muchos artistas nuevos así muy buenos. Nada, por ahí a veces es un poco, ya es un poco ahí como difícil llegar a cierto público o más como a las masas. Pero, nada, siguen saliendo por todos lados discos que están tremendos y como se sigue evolucionando la canción uruguaya. Este, y tal vez o cada tanto alguno se hace un poco más conocido por ahí y puede como también eso empezar a girar, a cruzar para Argentina, que también siempre es como un objetivo lindo. Pero, nada, un poco por ahí lo veo. Muy bien, bueno, a seguir rodando, por supuesto. Juan, un placer conocerte, pero si vos tuvieras que decirnos el tema de la canción de este último material, que más placer te da cantar, compartir, ¿no?, y poner en escena, ¿cuál sería? Bueno, a mí me gustó mucho cómo quedó uno que se llama Parda, que fue uno de los singles. Nada, quedé re contento ahí cómo quedó la onda que se transformó. Así que sería ese si tuviera que elegir uno para que sea. Muy bien. Bueno, nos estuviste escuchando en la consigna que hemos planteado. ¿Pudiste pensar o no? A partir de ayer en Nuestra Señal, porque no es solamente de nuestro programa, es de Nuestra Señal. Hashtag Experiencia de Amor. No hace falta que me cuentes tu historia de amor. Pero, bueno, como alguna experiencia en la que vos hayas experimentado, bueno, en algún vínculo, en alguna sensación, un momento, una etapa de la vida, un lugar, una persona, lo que sea. ¿Qué nos dirías, Juan? Una comida, un viaje. Desde Uruguay. A ver. Te abrimos el juego, ¿eh? Sí, sí. Me dijo, lo que está en la ordenidad preparada. Eh, una experiencia de amor. Sí. Bueno, este, nada, hay canciones que refieren a eso, este, que tal, es como es una experiencia súper revolucionaria, me parece. Y, nada, a mí lo vinculo con eso, con sentimientos de componer canciones y que aparezcan ahí plasmadas. Este, este, eso, creo que si buscan ahí van a encontrar como material, pero, pero, nada, eso. Este, me gusta que el amor también se transforme en música. Muy bien, me encanta. Muy bueno, la verdad. Lindo, lindo. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Cómo lo seguimos en Instagram, Juan? Gracias a ustedes. Bueno, estamos como pepe.delay, ahí aparecemos en Instagram, también estamos en YouTube, Spotify, y demás plataformas. Muy bien, bueno, un gusto conocerte. Un fuerte abrazo, Juan. Un gusto al resto de la banda y de la familia. Un gran abrazo. Un gusto a este video. Saludos. Gracias. Chao, chao, chao. Chao. Y me vas a encontrar en mi propia batalla pidiéndome tregua mirando el espejo quiero estar en mi casa y que sea la tuya.